Este es un país de chorizos, lo digo con todo el respeto. No hay en ningún caso en Suecia, ni en Noruega, ni en ninguno de estos países en donde haya unos tipos elevados y desde el primero hasta el segundo del orden jerárquico, pasando por el último, estén pringados en casos de corrupción. La imagen de España, que estuvo valorada en torno a algo más del billón de dólares y hoy está en 585.000 millones de euros, tiene una razón de ser, la corrupción. Entonces, no se pueden exigir tipos impositivos del 56% cuando los que recaudan, un buen número de ellos son grandes chorizos. Y el pueblo tiene que decir que basta. Y esto es lo que el pueblo no dice que basta. Y a mayor abundamiento. Nosotros tenemos un ministro de Economía y Competitividad, que es un genio. Cuando se aumentó el IVA, el ministro de Guindos dijo, no hay ningún problema porque las empresas este incremento del IVA lo absorberán con cargo a sus márgenes. En las hemerotecas lo encontrarán. Conclusión. El ministro de Economía, Luis de Guindos, hace muchos años que no ha visto ninguna cuenta de resultados de ninguna empresa española. Porque solo que hubiera visto una, hubiera visto que ni la propia Mercadona ha podido absorber el incremento del IVA ni el Corte Inglés. Y que las pymes no tienen margen para poder absorber estos aumentos de IVA. Y a partir de ahí, Paquita, de la cual yo he hablado antes, resulta que se encuentra con que tiene que cerrar el negocio. ¿Qué hará Paquita? Pues Paquita volverá a ser aquella peluquera que por las tardes, cuando volvías del colegio, te encontrabas en casa y que estaba arreglando el pelo a la abuela, a la madre, a tu mamá y a tu hermana. Y está propiciando el gobierno, en definitiva, lo que es el fraude fiscal. Baja los impuestos. Baja los impuestos. Estás propiciando el que yo, que tengo personas empleadas, pague el 35% de seguridad social. Mientras que la inspección de trabajo no puede ir porque no le permiten ir a donde están las grandes bolsas del fraude que hay empresas que tienen a gente y que no hacen absolutamente nada. Hace una cosa. ¿Tú quieres que la economía vaya? La economía va sacando a los 6 millones de parados del desempleo. Y si un gobierno que tiene la mayoría absoluta no lo hace, es que son unos ineptos. Y si el señor Rajoy no lo hace, es que son unos ineptos. Y hay una ineptitud porque las organizaciones empresariales están subvencionadas. Y no son independientes. Y los sindicatos no son independientes. Y en la medida que no haya independencia, España no irá hacia adelante. Si nosotros bajamos los impuestos y hay psicología tributaria y no hay corrupción, la gente se animará. Pero hay que educarla, hay que enseñarla desde el colegio. Como se decía aquí, el tema de la educación. Pero luego, algo muy importante, la gente que esté en el paro de más de 45 años, esa no volverá a trabajar nunca más. Este es el problema. Y además, como tenemos unas mentes lúcidas con este gobierno, tremendamente lúcidas, en el mes de agosto, con alevosía, premeditación y nocturnidad, se cargan la bonificación del 45-50% que había para los mayores de 45 años en el régimen de la seguridad social. ¡Olé! Propiciando los futuros despidos. Reforma laboral. No han hecho nada. Reforma del sistema financiero. No quiero cansar con una diapositiva. ¿Dónde ha ido el dinero del Banco Central Europeo? El dinero del Banco Central Europeo, que ha sido del orden de 400.000 millones de euros que se han quedado a la banca española, ha ido para animar, para que fluyera el crédito a las empresas. Y los bancos que han hecho Credit Crunch y ese dinero del Credit Crunch, ¿dónde ha ido? Ha ido al sector público. Y se ha hecho un crowing out. Y entonces, ¿qué pasa? Que se expulsa el sistema privado y el sector público, en este caso tiene el dinero, y el sector público, ¿qué está haciendo con el dinero? ¿Qué pagamos nosotros? Que ahora, mientras que iban hablando, yo lo he leído. Cuidado, que son 48.000 millones de euros de intereses el próximo año. 48.000 millones de euros de intereses en los presupuestos generales del Estado. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se lo dejan, que al día de hoy hay 402.000 millones de euros, se lo dejan al Estado, suscriben deuda pública. Por tanto, el dinero sale del uno y se mete en el otro. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. ¿Pero qué pasa? Que somos un pueblo que callamos, que somos un pueblo que nos parece todo bien, y vamos a votar. Y a los políticos, o ley, y una fotografía con los políticos. Este es el pueblo que nos vamos a encontrar. Nuestros universitarios se van de este país, se van de este país. En las universidades fabricamos universitarios, para que sean la mano de obra de Alemania, de Estados Unidos, y que triunfen allí. Y aquí estamos importando mano de obra de una cualidad bajísima, que es la que nos quedamos y que son en los que hemos de pensar el día de mañana en cobrar las pensiones. Sigamos así, sigamos así tranquilamente. Yo seguramente me iré, yo me iré. Porque en un país en el que no hay capacidad de reacción, que no hay sentido de la revolución como tiene que ser, vamos a ver, venga las empresas que desaparezcan, venga las empresas que desaparezcan, venga a subir los impuestos, venga el IVA. Bueno, 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 un momento, don Mariano. Ustedes aquí no tenían soluciones. Por lo tanto, yo creo que hay que ser exigente en este sentido. Bien, yo ya con esto he agotado. Quería, no, gracias. Quería hablar de De Guindos, ya lo he hecho y ya está. Bueno, tenemos, a ver, tenemos pendiente... Gracias. 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 Gracias.